El mundo de los negocios está cambiando de forma acelerada y los jóvenes emprendedores y los youtubers o influenciadores lo saben. Por eso hoy fueron los invitados centrales en la tercera jornada del Sexto Congreso Empresarial de la ANDI. ¿Qué dijeron personajes como la liendra y cómo los ven los llamados cacaos del empresariado colombiano? Aquí les contamos. Él es la liendra. La liendra es un personaje con el que el colombiano o una persona se identifica. Un youtuber e influenciador o como él mismo se denomina, creador de contenidos, habló frente a los pesos pesados del empresariado colombiano y se sintió intimidado. Qué pena con ustedes, de verdad que quiero como cortarles un poco esto porque es como bastante presión de pronto. No, 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 pero tranquilo, liendra. El debate central de esta charla fue la importancia del mensaje en las masas y en el tema del empleo, por ejemplo, no hay concordancia en lo que quieren las personas y lo que buscan las empresas. Nos sentamos con compañías que nos dicen literal cómo es que quieren que llegue un junior, un joven a su primer empleo y nos dicen, mire, yo quiero que sea una desarrolladora, yo quiero que sea una experta en ciencia de datos, yo quiero que además de eso sepa trabajar en equipo y remoto. ¿Y qué hizo Aristizábal? Nos vamos a todo el país a buscar a las liendras, a las manuelas, a los Jeff, pero cuando tienen 17 y 18 años. Pero esa búsqueda no es la única alternativa. Empresas, líderes empresariales, si no encuentran el talento que necesitan, pueden capacitar o pueden contratar a través de Coursera y capacitar ese talento a través de la plataforma. Esos jóvenes no tienen que ir a la universidad para aprender esas habilidades. Para la liendra, lo importante del manejo de las redes sociales es la generación de contenido de calidad y no la importancia de likes o seguidores.